En el nombre de Jesús escrito en el Espíritu Santo ¿Verdad? Fuera de la espalda, fuera, sal, fuera de ella ¿Quieres tu dobra? ¿Quieres tu dobra? Cuatro hernias fiscal en el nombre de Jesús, recuperación, sanidad de los discos Algo está ocurriendo, operación hermana, Dios está haciendo operación, gloria Fuego, 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 el fuego de Dios El fuego de Dios Le damos Señor gracias Algo está ocurriendo en tus piernas Le damos Dios a seguir El fuego de Dios Del Espíritu Santo Opera la Señora Opera la Señora Renuevan Sanan Sanan La Señora UNO Gracias. 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 ¿Hay una diferencia con tu madre? Sí. ¿Qué diferencia? Que habrá estado mejor en la casa del papá de Dios. Y el papá de Dios. Yo sabía que solo Dios la puede ayudar y curar. Yo estaba seguramente que de aquí se va muy bien, sin dolores y sin nada. Y yo estaba seguramente que no se rompió, pero de dentro lo siento. Gracias. 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 Todo es con fe.